No existe Palabra en el mundo Con la que yo pueda Expresar La inmensa gratitud Que siento Tan solo al cantar La gente le canta La vida Y entona canciones De amor Yo quiero agradecer Por el canto De mi voz Y elevo Mi canción Como un ave que puede Volar Tan lejos hasta llegar Al altar de mi Dios Y sé Que hasta el final Dios será mi razón De cantar Pues mi voz es tesoro Que Dios me ha querido Entregar Y elevo Mi canción Como un ave Que puede Volar Tan lejos Hasta llegar Al altar de mi Dios Y sé Y sé Que hasta el final Dios será mi razón De cantar Pues mi voz es tesoro Que Dios Me ha querido Entregar Que Dios Que Dios Que Dios Que Dios Que Dios No canto al placer de esta vida, ni alabo lo que es vanidad, yo llevo en mi canción salvación para la humanidad. Cantando voy con mi guitarra y aquel que me quiera escuchar tendrá que saber que a Jesús solo puedo cantar. Y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es tesoro que Dios me ha querido entregar. Y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es tesoro que Dios me ha querido entregar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!